¡Vive la vida! ¡Vive tu vida! Bueno, ya estamos con la doctora Susan Contreras. Vamos a hablar de los embarazos y qué pasa cuando el bebé nace prematuro. Doctora, bienvenida. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Ari. Y un besote a toda la linda audiencia de Paraguay. Vamos a hablar de un problema de salud muy importante como es la prematuridad. Y es importante porque representa consecuencias graves en la vida de ese recién nacido y por lo tanto para toda la familia. Es increíble que más o menos en Paraguay se registran 112.000 nacimientos cada año y de estos 112.000 nacimientos, aproximadamente el 7% son de niños prematuros. ¿Y de prematuros hablamos desde cuándo ya se puede salvar el bebé? El nacimiento prematuro se produce cuando el bebé nace entre las 20 y las 34 semanas. Entonces, estos bebés tienen problemas de salud serios, pueden detener desde parálisis cerebral hasta dificultades para el desarrollo neurológico, de los movimientos y todo causado porque nacieron antes de que estuviera desarrollado todo su sistema neurológico, toda su coordinación de movimientos y a veces los bebés fallecen por problemas en el desarrollo de sus pulmoncitos. Entonces, tienen dificultades para adaptarse al aire libre. Lo que duele a veces es que el 18% de estos nacimientos prematuros son en niñas, son en adolescentes aquí en Paraguay. Y por supuesto que hay una desigualdad muy grande entre lo que sucede con los prematuros en países desarrollados y lo que sucede con prematuros en países en vías de desarrollo. Porque se pueden salvar, ¿verdad? Y tener una vida plena. Exactamente, se pueden salvar. Pero lo más importante en la prevención del parto prematuro es tener un embarazo saludable. Primeramente, un embarazo deseablemente que haya sido buscado. Y segundo, que haya sido un embarazo en el que la mujer esté en sus mejores condiciones. Cuando la mujer llega, desnutrida el embarazo. Porque puedes estar gorda, puedes estar obesa, pero puedes estar desnutrida porque no te estás nutriendo bien. Se ha demostrado un aumento significativo de los partos prematuros en las mujeres que fuman. Y hay una frecuencia muy alta de repetir el parto prematuro cuando ya se tuvo uno. Y las personas pues desconocen eso. Lo que se ha demostrado, y lo dice mucho la Organización Mundial de la Salud, es que con una atención prenatal y sobre todo preconcepcional antes del embarazo, se pueden disminuir grandemente estos números. Y en Paraguay hemos visto de hecho una reducción significativa cuando se da una atención de calidad. Y la mami tiene que buscar esa atención de calidad, sobre todo antes ya de buscar el embarazo. Bueno, entonces se puede prevenir el embarazo prematuro si se dan los controles y si la mamá está bien cuidada, ¿verdad? Exactamente. Si está bien nutrida, porque entonces también va a poder darle todos esos nutrientes al bebé. Bueno, eso es lo importante, que se puede prevenir y se puede tratar. Y lo importante de estos espacios que nos permiten a nosotros los médicos, es que las personas, que las mujeres sepan que conociendo más de las enfermedades y consultando a su médico no tienen que ir a un particular. Hay servicios muy buenos de salud pública aquí en Paraguay, en el que hacen inclusive sus controles ecográficos también de manera gratuita y pueden ayudar para prevenir estas complicaciones en los recién nacidos. Bueno, doctora, y para que las mamis de repente que sí hicieron los controles, que sí hicieron los deberes, igual puede llegar a nacer un bebé prematuro, ¿verdad? No, es que siempre es por falta de controles, a veces ocurren. Así es, Ani. Mira, hace poco se hizo un trabajo grandísimo en más o menos 187 países del mundo y se demostró que hay un porcentaje de mujeres que no tienen una causa aparente para desarrollar el parto prematuro. Hay mujeres que tienen el cuello uterino, que es como el taponcito que está al final del útero, que evita que el embarazo salga antes de tiempo. Hay mujeres que tienen ese cuello muy cortico y lo que nos sirve para eso es hacer nuestro control ecográfico en las semanas indicadas para detectar que ese cuello se está cortando, que ese taponcito se está haciendo más chiquito para poder efectuar alguna medida, ya sea hacer una sutura o indicar medicamentos para que el parto no se produzca antes de tiempo. Doctora, algo que se suele escuchar, no sé si será mito o realidad, es que el bebé cuando van a ser prematuro de 7 meses tiene más posibilidad de salvarse que si de 8 meses la mamá da luz, o no tiene nada que ver. Es un mito, exactamente. Todo embarazo antes de las 37 semanas se cataloga como prematuro, ¿verdad? Cuando es muy chiquitito, esos prematuros extremos tienen más riesgo todavía. Lo que ha mejorado muchísimo es que hay más servicios de terapia intensiva neonatal, el neonatólogo, hay profesionales formados en atención del recién nacido, hay gente que se ha especializado mucho y el cuidado del recién nacido prematuro ha mejorado tanto que ahora tienen una mejor sobrevida. Y también hay rehabilitación para estos niños que nacen antes de tiempo. Entonces eso ha mejorado la calidad de vida de los niños y de las madres. Gracias, doctora. ¿En las redes dónde te ubicamos? Sí, como no, doctora Susan Contreras en Facebook y doctorasusan.com en la web. Quiero mandar un saludote a la abuela Estela de Luque, que siempre está pendiente. ¿Sí? Sí, entonces. ¿Tenés tu fan? Sí. Qué bueno. Perfecto. Muchísimas gracias.